Buenas, en el siguiente video pues continuaremos ampliando cada una de las reglas que componen este juego Señor dos anillos, viaje por la tierra media Esperando que les queden bien claras Les recuerdo que en la descripción del video colocaré los elementos que estaremos describiendo Para que tengan idea de cuáles de ellos estarán explicados dentro de este tutorial La aventura se desarrolla en una serie de rondas Cada una de ellas constituida por tres fases La fase de acción, la fase de sombras y la fase de reunión La fase de acción es donde todos los héroes actúan La fase de sombras es donde los enemigos actúan Y la fase de reunión es donde los héroes se preparan para la siguiente ronda Así se van desarrollando ronda tras ronda hasta culminar la aventura Esto indicado por la aplicación a medida que se van cumpliendo los objetivos que ya nos proponen En la fase de acción, los héroes deciden en qué orden van a actuar unos y otros Sin ningún problema, cada ronda puede haber un orden de ejecución diferente Lo importante es que cada uno de los héroes actúe por completo antes de que juegue el siguiente En esta fase, cada héroe tiene que jugar dos acciones De entre tres disponibles Y es posible que las dos acciones se repitan más de una vez Si no necesariamente tienen que ser dos acciones diferentes Pueden ser dos de las mismas tres disponibles La primera acción es la acción de viaje La acción de viaje lo que me permite es mover al héroe dos casillas Así que yo puedo mover a él aquí una y dos Siempre dos, dos casillas Luego tenemos la acción de interactuar Que interactuar es Yo puedo hacer, aplicar esta acción sobre una de los tokens Que estén ubicados en el mapa De los tokens estos redondos Es decir, los tokens de personaje, los tokens de amenaza Y los tokens de búsqueda Si yo estoy ubicado en la casilla del token Yo puedo hacer una acción de interacción En ese caso me voy a la aplicación Le indico que voy a hacer una interacción Y la aplicación me muestra qué debo hacer Si de repente tengo que hacer alguna prueba O ella me lo indicará Y también me indicará cuál es el resultado de esa interacción En la mayoría de los casos Tendré que retirar la ficha del mapa El tablero Y bueno, sigo los pasos, las instrucciones que me vaya a indicar Otra cosa importante en cuanto a la acción de exploración La acción de viaje Es que no necesariamente tengo que agotar Mis dos puntos de movimiento Yo pudiera moverme un espacio Hacer mi segunda acción Como interacción en este caso Y luego terminar, culminar mi movimiento Si es necesario Es decir, no necesariamente tengo que agotar Mis dos puntos de movimiento Cuando hago una acción de viaje Otro detalle importante de la acción de viaje Es que si yo entro En una casilla Donde hay una ficha cuadrada de estas de exploración Yo automáticamente la retiro Y me la ubico en el reverso Que es su lado de inspiración Y eso me da una inspiración Que la voy a colocar en mi carta de héroe Cada vez que yo entre en una casilla Que tenga una ficha de exploración Pues automáticamente ese héroe va a ganar Una inspiración Que la coloco en su carta correspondiente Eso no me implica gastar una acción De las dos disponibles que tengo Eso es parte de la acción de viaje de movimiento Importante Y además de eso, pues le indico a la aplicación Que estoy tomando esa ficha Y ya lo veremos más adelante Adicional a esto Tenemos la acción de ataque Que en la acción de ataque Si hay un enemigo en una casilla Y yo estoy dentro de esa casilla O estoy adyacente de esa casilla Yo puedo hacer una acción de ataque En la fase de acción En la que los héroes Van ejecutando sus acciones A medida que ellos vayan Realizando acciones Se lo vamos indicando a la aplicación De la siguiente manera Si vamos a interactuar Con las fichas que están en el mapa Simplemente las seleccionamos Él nos da una pequeña reseña ahí Que no quiere decir Que estemos realizando la acción Ahí nos está Recordando Que es lo que había en esa ficha A ver si yo decido hacerlo A interactuar o no Recuerden que tengo que estar En la misma casilla Entonces si yo lo hago En el tablero Entonces yo se lo indico acá A la aplicación Y la aplicación me indica Que está ocurriendo Y si tengo que hacer una prueba En este caso me está indicando Una prueba De esta característica La realizamos Y tú le indicas Una prueba de dificultad 2 Ya saben que tengo que lograr Dos éxitos Dos o más éxitos para superarla Y le indicamos si la superamos o no Y ella automáticamente Me va a indicar Qué es lo que ocurre Cuál es el resultado Y me indica Retira la ficha de búsqueda Perfecto Además me podría yo recibir Objetos durante la aventura Esos objetos recuerden Que se los coloco Equipados inmediatamente A ese héroe Que hizo la acción De interacción Entonces Él tiene ese objeto Equipado junto Con los que ya Tuviese durante la aventura Eso con respecto A la ficha de búsqueda De repente Si yo hago Una acción De viajar Y entro a una casilla Que tiene Una ficha de exploración Automáticamente le indico A la aplicación Que tome La ficha de exploración Y ves que me indica Que obtuve Una Una inspiración Recuerden que cada vez Que tomamos una ficha De exploración La colocamos en su reverso En la inspiración Y tomamos esa Esa ficha Nos indica Qué pasa Se agregan Nuevas Nuevas tokens En el tablero Y siempre va El turno La fase de acción Va a transcurrir De esa manera Yo todo se lo voy indicando Voy haciendo pruebas Las fallo Las supero Y Él me va diciendo Qué pasa Y de repente Como en el caso acá Me va a hacer tomar Ciertas decisiones Yo decido Si las hago o no Y qué me va a dar Al respecto Como resultado De ciertas acciones Dentro de la aventura La aplicación Me puede indicar De colocar Piniaturas enemigas Dentro de alguna De las casillas Del mapa Me indicará Cuántas Y cuáles De esos enemigos Voy a colocar En este caso Me dice Coloque dos rupianes En esta casilla Pues coloco Dos rupianes Aquí adentro Y otra cosa importante Es Que La ficha Que está acá abajo Representa A ese enemigo Que estoy colocando Y puede representar A uno o más Miniaturas Del mismo enemigo En este caso Esta sola ficha Representa A dos Que están acá Ellos actúan En conjunto Colocamos Los dos enemigos En este caso Rupianes En el En el espacio Del tablero Indicado Por la aplicación Y Listo Continuamos Ahora Les doy un detalle Importante Si la aplicación En turnos Siguientes Me indica Colocar Nuevos Enemigos Del mismo Tipo En otra Ubicación Ella misma Me va a indicar Que le coloque Estas banderas Son banderas Que representan Diferentes colores Que tienen varios colores Y es para diferenciar Un grupo de enemigos Con otro Cuando Sean del mismo Tipo Si son de diferente Tipo No va a haber Ningún inconveniente Pero cuando Son del mismo Tipo Y están ubicados En lugares Diferentes Se le coloca Una bandera De estas Que la aplicación Te lo indicará Para diferenciarlo Aquí podemos Observar Que tenemos Dos fichas Del mismo Enemigo Dentro del Mapa Pero una Tiene aquí Marcado La bandera Azul Es decir Esa bandera Es la que Vamos a colocar En el tablero Para diferenciarla Del otro Grupo de enemigos Cuando Realicemos Un ataque Debemos seleccionar El grupo De enemigos Que vamos A atacar Y Los objetos Que vamos A utilizar Para ese ataque En el caso Por ejemplo Esta arma Es un arma De Combate Cuerpo a cuerpo Quiere decir Que yo debo Estar en El mismo Espacio Que está El enemigo Para poder Utilizar Esta carta Si yo tengo Esta carta Aragón Nada más Puede atacar En la misma Casilla Donde esté Situado El enemigo En cambio Que las de rango Como esta Tienen en la esquina Superior derecha Este símbolo Indica que es Una arma De rango En ese caso Podemos atacar El enemigo A un espacio Adyacente A él Entonces pendiente Si depende De los objetos Que tenga el héroe Así el poder Atacar En la misma Casilla O en una Casilla Adyacente Como se Resuelve El ataque El ataque Se resuelve Como una prueba De características Tan simple Como eso Lo que hacemos Es que La carta De objeto Que vamos a utilizar Para el ataque Nos indica Cual es la característica A la que vamos a hacer La prueba En este caso Ubicamos esta característica En el héroe Correspondiente Y ahí me va a indicar Cuantas cartas Debo retirar De mi mazo De habilidad Para llevar a cabo El ataque Entonces yo Saco mis cartas De habilidad En este caso Tres Y igualmente Como expliqué En la Sección De De pruebas De características Igual se va a hacer Acá La diferencia Es que Cada uno De los objetos Que vamos a utilizar Para el ataque En sus efectos Me indica De que forma Yo voy a utilizar Los éxitos En este caso Me está indicando Que con un éxito Voy a hacerle Dos golpes Al enemigo Y puedo gastar Dos éxitos Para hacer cinco golpes Si tuviese tres éxitos Pudiera utilizar Estos dos efectos En simultáneo Para acumular Más golpes Hay algunos objetos Que me dan Efectos adicionales La cantidad de golpes Y efectos Que me indique El objeto Que haya logrado Con mi prueba De características Se los indico A la aplicación Y ya me va a indicar Cuál es el resultado Si el héroe Tiene equipada Dos objetos De una mano Como este el caso Y ambos comparten La misma característica El símbolo De la misma característica A la hora De hacer la prueba De característica Para Realizar el Llevar a cabo El combate Podemos elegir Los efectos De ambas De ambas cartas De objeto No nos Tenemos que limitar A una de ellas Únicamente Puedo usar La de los dos O la de una De ambas Sin ningún inconveniente Al ejecutar Una acción De combate En la aplicación Elegimos Cuál es La ficha De enemigo Que representa El grupo de enemigos O enemigo Que estamos Atacando En ella Nos va a indicar Cuáles bonificaciones Podría tener ese enemigo Además los puntos De vida De cada una De las figuras De enemigos Que representan Ese grupo Aquí es importante Señalar que Los puntos Rojos Son los puntos De vida Directos Del enemigo Que al llegar a cero Esa figura Se retiraría Del tablero Que la propia aplicación Nos los indicará Además de eso Pueden tener Puntos de escudo Que se representan En gris Y puntos de escudo Mágico Que Que están representados En morado Que es importante Que Para poderle Ayudar A hacer daño Directamente Al enemigo A los puntos de vida Debo Traspasar Primero Los puntos de armadura Y los puntos de escudo Mágico Y también Que Esos Los puntos de escudo Mágico Y de armadura Se restauran De un ataque A otro Es decir Que Los puntos de vida Son los que ellos Van a ir bajando Y no subirán Sino bajo Ciertos efectos Pero Los escudo Y armadura Vamos a tener Que traspasarlos En cada ataque Que realicemos Si bien es cierto Es ciertos Equipos Que Cartas de equipo Que me permiten Traspasar Esa armadura Directamente Bajo ciertos efectos Aquí en la aplicación Le damos Este botón E indicamos Que Estamos haciendo Un ataque De ese grupo De enemigos Y acá Indicamos Cuanto es la cantidad De De golpes Que aceptamos Al enemigo No es la cantidad De éxitos Que logremos En la En la prueba De característica Recuerden que Hablamos hablado Que cada vez que Atacamos Vamos a hacer Una prueba De característica De la característica Especificada En el objeto Que estamos utilizando Para el ataque Pero aquí Pero aquí No le vamos A indicar Los éxitos Obtenidos En esa prueba De característica Sino La cantidad De puntos De golpe Que logramos Gracias a los Efectos Del objeto En sí Los efectos Que nosotros Hayamos Elegido Gracias a Los éxitos Obtenidos Que aquí Vamos a colocar Son los puntos De golpe Los hits Obtenidos En esa prueba Después que le indiquemos Aquí hay seis Efectos Que puede tener El objeto Que utilizamos Para el ataque Le ocasionan Al enemigo Un efecto Adicional Lo explicaremos Adelante Y por último Colocamos aquí Aplicar Se le aplican Tres impactos Tú confirmas Efectivamente Sí Y después De toda acción De combate El enemigo Va a realizar Un contraataque Pero el contraataque Lo puede realizar El enemigo Siempre y cuando Si Si la ficha Del enemigo Acá abajo Tiene el símbolo De ataque A distancia En rango Que se los indiqué Anteriormente Si yo estoy Atacando A una casilla Adyacente A la casilla Donde está el enemigo Pues él va a poder Hacer un contraataque Porque él Está a rango Y él puede Atacar a rango Ahora Si él no tiene Ese símbolo Tendría yo Que estar El enemigo En la misma casilla Que yo Cuando yo haga El ataque Y él me va a poder Hacer un ataque Un contraataque O sea O sea la única manera En el que No puede hacer Contraataque Es que yo Esté efectuando Un ataque A distancia Y él no tenga El símbolo De ataque A distancia Entonces no podría Devolverme el ataque En el caso En el caso En el caso de que Si te pueda Hacer el contraataque Tú solo especificas A la aplicación Y él te va a decir Acá De qué manera Te va a hacer El ataque A ti Bajo qué efectos Y Aquí hay Algo adicional Que es lo que se llama Anular Que yo puedo Contrarrestar El ataque Realizado por el enemigo Con una prueba De característica Entonces aquí Me está diciendo Que el enemigo Me está haciendo Tres Tres puntos De daño Daño físico Recuerden que Hay dos tipos De daño físico Y el temor Que es el daño mental En este caso Son solo Tres puntos De daño físico Y yo lo puedo Anular Contrarrestar Haciendo una Una prueba De esta característica Entonces yo Tomo al héroe Que Al que Él está Que estaba haciendo El ataque inicialmente Le hago una prueba De característica De esa que me está Indicando Y la cantidad De éxitos Que consigamos Van a ser La cantidad De puntos De daño Y o temor Que vamos a Negar En ese En ese ataque Veamos cuáles son Los efectos Que Que podemos Utilizar A la hora De atacar Siempre que Nuestras armas Nuestros objetos Los tengan Incluidos En ella Y Podamos Activarlos En el momento Del ataque Da el daño Perforante Que es lo que Me Me ofrece La oportunidad De evitar Saltarme La armadura Enemiga Como si no La tuviesen Luego está El castigo Que me Permite Evitar El escudo Mágico Del enemigo Que son Puntos morados De todos Los golpes Que realicen Luego tenemos El Letal Que letal Es que si El enemigo Tiene La mitad O menos De su De sus puntos De vida Automáticamente El enemigo Sería derrotado Luego tenemos La hendedura Que la hendedura Es que Los golpes Los puntos De golpe Que logre Realizar Se los haría A todos Los enemigos Del grupo Tenemos Aturdimiento Aturdimiento Lo que hace Es que Los enemigos Que estoy Atacando Quedan Automáticamente Exhaustos Y en el caso De que sean Enemigos De elite No pudieran Ni siquiera Contraatacar Así estén Exhaustos Luego tenemos El tajo Que el tajo Lo que me permite Es De Decrementar En uno La La armadura De ese grupo De ese enemigo Si ese enemigo Resulta Muerto Durante el combate Al siguiente enemigo Se le bajaría También Un punto de armadura Permanentemente Los enemigos Pueden ser Provocados En la fase De acción De los héroes En el momento Que yo Mueva un héroe Fuera De la casilla Donde se encuentran Los enemigos O Si yo decido Hacer Una interacción Una acción De interacción Con Una ficha Dentro De la casilla Donde están ubicados Los enemigos Antes de yo salir De la casilla Y antes de realizar La interacción Debo realizar La provocación De esos enemigos En el momento De que Se realiza Una provocación A la aplicación Se lo indicamos En este botón Aquí abajo Que parece como Un ojo Al darle A ese botón Nos indica Cuál es el grupo De enemigos Que estamos provocando Entonces La ficha De enemigos Y automáticamente Nos va a indicar Que nos hace el enemigo En este caso Nos está haciendo un ataque Que nos da Dos de daño Y uno de temor Igualmente Podemos anularlo Y demás Igual como Ya lo hemos explicado Pero así Le indicaríamos A la aplicación Cuando Se efectúa O cuando Provocamos Esa Cuando provocamos A ese enemigo En el momento En el que un héroe Reciba daño O temor Por cada uno De esos puntos Que reciba Va a tomar Una de estas cartas Va a tomar Las cartas De daño Si son puntos de daño Y las cartas De temor Son estas En el caso Que reciba temor Entonces Yo tomo las cartas Y recibo Por lo menos Dos puntos de daño Y un punto de temor Tomaría estas tres cartas Y esas tres cartas Las coloco boca arriba Y resuelvo el efecto Que indica la carta Muchas veces Después de resolver El efecto Voy resolviendo Uno a uno El mismo efecto Me indica Que las descarte O me indica Que las coloque Boca abajo O el efecto De lo que me causó Recibir esos puntos De daño O de temor Me indica Si debo Tomar las cartas Boca abajo O boca arriba Tomar las boca abajo Solamente me va a indicar Que he recibido Un punto de daño De temor Permanecería En mi zona de juego Para indicarlo Y en cualquier momento Pudiera Revelarse Su efecto Y En el caso De que Nos indique La aplicación Que los coloquemos Boca arriba Entonces Las colocaríamos Hacia arriba Y Pero en ese caso Si efectuaríamos Sus efectos Si El efecto No me indica Que las descarte Entonces quiere decir Que el efecto Va a quedar Permanente En el En el héroe Hasta que esas cartas De algún modo Sean Retiradas De mi zona De juego Como podemos ver En la ficha En la carta De héroe El tiene un límite Si yo llego a obtener Tantos puntos Tantas cartas De daño Como su límite O tantas cartas De temor Como su límite El tiene que realizar Una prueba De resistencia Si él llega A ambos límites Simultáneamente Tendría que hacer Dos pruebas De resistencia Que explicaremos A continuación Para realizar La prueba De resistencia Que es cuando Se nos acaban Se nos agotan Los puntos De temor O llegamos Más bien Llegamos al límite De puntos de temor O puntos de daño Que puede recibir El héroe Nos ubicamos Aquí en la aplicación Y le damos Al botón De grupo De party Elegimos El héroe Que quiere ser Con el que vamos A hacer Prueba de resistencia Que nos indica Si confirmar Entonces tenemos Que especificarle Si la prueba de resistencia Es debido Que llegamos Al límite De miedo O de daño Aquí lo elegimos Elegimos por ejemplo Miedo Y hacemos La prueba que nos indica Con la dificultad Que nos indica Indicamos Si fallamos O no Que pasa Si fallamos O no Nos va a indicar Cuáles son los efectos Si también Tendríamos Como les había comentado Si Llegamos al límite De ambas En simultáneo Tanto la de daño Como de temor Tendríamos que hacer Una nueva prueba De resistencia Pero ahora en función Al otro Y No olviden Realizar eso Cada vez que Lleguen Al límite De uno De esos dos Puntos Cuando nuestro héroe Falla La prueba de resistencia Automáticamente Lo tenemos que retirar Del Del tablero de juego Y El resto de héroes Tiene hasta la siguiente fase De sombra Para culminar Para lograr El objetivo principal De la aventura Y acabarla De no ser así Automáticamente El grupo Perdería La aventura Cuando todos los héroes Del grupo Hayan realizado Sus Sus acciones Entonces Le indicamos aquí La pantalla En la parte Inferior derecha De la aplicación Le indicamos Que hemos finalizado La fase de acción Confirmar Y entonces Ahora vendría Lo que es la fase De sombra Que es cuando actúan Los enemigos Y aumenta La amenaza De En contra De los De los héroes Como pueden ver acá Dice que la amenaza Aumenta en 7 Y está Una barra de amenaza Aquí arriba Que cada vez Que llegamos A una fase De 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 sombra Ella va a ir aumentando Y eso es lo que nos va Es apurando En Resolver Los objetivos Que tenemos En la aventura Cuando esa barra De amenaza Llegue a los puntos Indicados acá Te va a indicar Unos Valores Que si tú llegas A esa cantidad Van a ocurrir Ciertos efectos Ciertos eventos Dentro de la aventura Y La aplicación Te va a dar Una serie de instrucciones En esos momentos Te va a aplicar Que es lo que pasa O que debes hacer Es importante Que cuando Se llega Al límite máximo De De esta barra De amenaza En este ejemplo El 64 Pues Automáticamente Los héroes Fallan en la aventura Si no han cumplido El objetivo El aumento De esta barra De amenaza Lo calcula Automáticamente La aplicación Pero para que tengan Idea De como De rápido sube Y por que razones El es calculado En base A la cantidad De héroes Que estén jugando Si depende De cada Cada figura De héroe Que esté En la aventura Son dos puntos De amenaza Que subirán En la fase De sombra Más Un punto De amenaza Por cada Ficha de amenaza Que esté en el tablero Que en este caso No hay Pero es una ficha roja Si la aplicación Nos indica Colocarla Si estamos En la fase De amenaza Y aún está Esa ficha En el tablero Pues nos da Un punto Más a esa amenaza Y por cada Ficha De los Z no Explorada En el tablero También En este caso Nos dio 7 Porque el ejemplo Estamos haciendo Con 3 héroes Serían 6 Puntos de amenaza Más uno De esta ficha De exploración Son los 7 Que subió Entonces tienen que Tomar en cuenta Que mientras más Héroes sean Mientras más Fichas de amenaza Estén en el tablero Y más fichas De terreno No explorado Esta barra Va a ir subiendo Más rápido En esta fase De sombras En particular Los enemigos No No realizaron Alguna acción Debido a que Ellos ya se habían Activado Cuando hicieron El contraataque En el ejemplo Anterior Pero les voy a dar Ahora otro ejemplo En el caso De que los enemigos No se hayan activado Durante la fase De acción De los héroes Ellos se activarán Y realizarán Sus acciones También En esta fase De sombras Como lo voy a mostrar En el siguiente ejemplo Aquí podemos observar Que en la fase De sombras Si el enemigo No se había activado Estaba preparado Y no había hecho Un Contraataque En la fase De acción De los héroes O Haber sido provocado Que eso lo veremos luego Entonces La aplicación Me da las instrucciones De que haría El enemigo Que me está diciendo Que se va a mover Tantas En este caso Dos espacios Para atacar A Legolas O al héroe más cercano Entonces Solo voy a mover Las figuras enemigas Si al moverse Uno o dos espacios Estarían A rango Para atacar A Legolas En prioridad O a otro héroe Si no hay posibilidad De que De que era mover Los dos espacios Este a rango De ataque A uno A Legolas O a otro de los héroes Pues yo le indico Aquí a la aplicación Que no tiene objetivo Y no lo muevo Simplemente Ella me seguirá Indicando Que otras cosas Haría el enemigo Si Si puede atacar Entonces le coloco Que ataca Y me indicará Que cuál va a ser El daño Que va a ser El daño O temor Y o temor Que va a ser Igualmente Como una La fase de ataque La acción de ataque En la fase De acción Si ponemos aquí El ejemplo Y colocamos Que no tiene objetivo Él me va a decir Ah bueno Entonces se mueve Cuatro casillas Hacia el héroe más próximo Entonces veo Cuál es el héroe más próximo Y lo muevo Cuatro casillas Simplemente Lo atacaría Pero se movería más La aplicación Me va a indicar Cuáles acciones Van a ocurrir Pero siempre Si me manda A atacar Tengo que mover Solo si Con ese movimiento Logro un ataque Que si no Simplemente No la muevo Y veo Cuáles son Las próximas Instrucciones Que nos va a dar Que pues Ella me las irá Indicando Pues en este caso Nos manda Retirar Las fichas De enemigo Eso nos irá Indicando Cuáles son Los efectos De cada uno Y las acciones Del enemigo En esta fase Es importante Tener en cuenta Que los grupos De enemigos Pueden estar Preparados Para activarse O pueden estar Exhaustos En el caso Que estén Exhaustos Es que ya fueron Activados Y no podrán ser Activados Durante el resto De la ronda Entonces Si lo ven En la aplicación La ficha De enemigo Cuando está Encendida Es que todavía Está preparada Mientras que Cuando está Así como Apagada Es que ya Está exhausta Ya realizado Ya fue activada Tienen que tener Eso en cuenta Que lo que Hace que un enemigo Se active Y quede Exhausto Es que Aún Los Los héroes Provoquen Un contraataque De ellos A la hora De hacer Una acción De ataque Y quedan Exhaustos Y cuando En la fase De sombras Cuando la aplicación Me los manda A realizar Ciertas acciones También me los activa Esas son Las dos Las dos Las únicas Dos Causas Que pudieran Hacer Que el Grupo de enemigos Exhaustos Ahora Las provocaciones Que hablamos Anteriormente No ocasionan Que un enemigo Quede Exhausto Tienes que tener Eso en cuenta Recordar Que los enemigos Son provocados Cuando En la fase De acción Un héroe Sale de la casilla Donde se encuentran Los enemigos O decide hacer Una acción De interacción Con una de las fichas Sobre la misma casilla Donde están los enemigos Los enemigos De élite Son los mismos Enemigos normales Solo que Tienen Bonificaciones Adicionales Y Efectos Diferentes Ellos Aquí en la aplicación Son Diferenciados De los normales Por el fondo De la ficha Fíjense que Es una ficha Totalmente distinta A los Amarillos Que son los normales Adicional a eso A la hora De colocarlos En el tablero Del juego Se coloca Con una Bandera Con el Símbolo Que nos indica Acá La aplicación Y como Pueden ver Al seleccionar A ese Enemigo Me va A Indicar Algunas Bonificaciones Adicionales Que no tiene El normal Si nosotros Seleccionamos Esas Bonificaciones Nos va a Indicar Cuál es la Bonificación Que efecto Tiene la Bonificación Sobre el Enemigo Que tendremos Que tomar En cuenta A la hora De De Combatir Con él En cualquier Momento Y te Colocaríamos Las miniaturas Del Rupián Pero con La bandera Con el Símbolo Que nos Indica La Aplicación Para denotar Al Que este Enemigo Viene en su Forma Élite Más fuerte Tienen otra Diferencia Importante Con respecto A los enemigos Normales Los enemigos De élite Pueden Realizar Contraataque A pesar De que Sus fichas Estén Exhaustas Importante Recuerden Que En los enemigos Normales Si estaban Exhaustos No podían Realizar Una Contraataque Pero Los enemigos Élite Si Hay descubierta Una Loseta Que tenga Impresa En ella Un símbolo De oscuridad Que es Este que está Acá O Una Loseta Que no No Tenga Impresa El símbolo Tiene Un Token O Una Ficha De oscuridad En una De las Casillas Y además De eso Al menos Un héroe Este dentro De esas Casillas Va a ocurrir Va a ocurrir Un paso De oscuridad En la fase De sombra Que no Los indicará La aplicación Generalmente Lo que va A constituir Es un A recibir Puntos De temor Por parte De esos Héroes Que los Aplicaríamos Inmediatamente Por último La tercera Fase Es la Fase De Regrupamiento O la Fase De Reunión Donde Los Héroes Se Preparan Para La Siguiente Ronda En Ella La Aplicación Nos Nos Pide Otear O Scout Tomaremos Tantas Cartas De Nuestro Mazo De Habilidades Como Nos Indica La Acción Dotear Decía Que Era Dos Sacamos Dos Cartas Dotear Y En Este Caso Donde Vamos A Utilizar Los Efectos De Estas Cartas De Habilidad Nos Vamos A Elegir Una De Las Dos Si Queremos Y La Vamos A Colocar En Nuestra Área De Juego Ahí Van Estar Preparadas Activas Es Es Que El Importante Tener En Cuenta Que Solo Tenemos Cuatro Espacios Para Colocar Cartas De Habilidad Activas Si Ya Tenemos Cuatro Cartas Activas Y Queremos Colocar Una Quinta Tendríamos Que Descartar Alguna De Y Además De Eso La Carta Que No Vamos A Preparar La Colocaríamos Al Inicio O Al Final Del Mazo Eso Para Garantizarnos Que Recuerden Que Las Cartas De Habilidad Tienen Dos Funciones En El Juego Una Es Colocarlas En Esta Fase Preparadas Para Usar Su Efecto Y Otra Es Que A La Hora De Hacer Pruebas De Habilidad La Simbología Que Indica En Ellas Me Va A Permitir Pasar O No Las Pruebas De Característica Entonces Si La Superior Del Mazo Tengo La Garantía De Que En La Siguiente Fase De Acción En Las Pruebas De Característica Pues Ya Tendré Una Carta Favorable A Mí Ahora Si Tengo Cartas De Favorable Digamos Una Carta De Que No Me Da Éxitos Las Colocaría De Repente Al Final Del Mazo Porque Me Conviene Que No Me Salga O Que Tenga Menor Probabilidad De Que Me Aparezca Durante La Fase De Acción Además De Eso Me Pueden Salir De Las Cartas De 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 Debilidad Que Las Cartas De Debilidad También Pudiera Colocarlas Preparadas Así Como Las Habilidades Por ejemplo Si Me Llega Salir En El Lotear Me Sale La Carta De Debilidad Yo Puedo Colocarla Preparada Acá No Me Va A Dar Ningún Beneficio Porque No Tiene Efecto De Por Si Pero Voy A Garantizar De Que No Me Salga En Los momentos Que Esté Haciendo Una Prueba De Característica Durante La Ronda No Me Va A Salir La Debilidad Otro Otro Punto Importante Que No Les Comente Que A la Hora De Sacar Las Cartas Aquí En El Mazo De Habilidad Hay Que Primero Tomar Todas Las Cartas Que Estén En La Pila De Descarte De La Ronda Anterior Colocarlas Dentro Del Mazo Y Barajarlo Antes De Sacar Las Cartas Ya Luego De Culminar La Fase De Regrupamiento Ya Iniciaríamos Nuevamente La Siguiente Ronda Con La Fase Nueva De Acción Y Así Sucesivamente Hasta Que Logremos Culminar El Objetivo Principal De La Aventura La Aplicación Indique Que Hemos Acabado O Por 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 Contrario Hayamos Fallado Bien Sea Porque La Barra De Amenaza Llega Al Máximo O Porque Alguno De Nuestros Héroes Muere Y Falla La Prueba De Resistencia En La Aplicación El Botón De Grupo Abajo A La Izquierda Nos Permite Conocer Información Acerca De Nuestros Héroes Y De Nuestro Grupo Por Ejemplo Aquí Tenemos Lo Que Es La Erudición Que Es El Lore Que Vamos Reuniendo Lo Que Nos Permitira Ir Mejorando El Equipo Que Llevamos En La Crónica Tenemos Un Historial De Todos Los Mensajes Que Nos Ha Montrado La Aplicación En Cada Uno De Las Rondas De Juego En Los Objetos Tenemos Objetos Que Tiene Equipado Cada Uno De Los Héroes Individualmente Y Además En Esta Sección Tenemos Los Objetos Del Grupo Que Nos Están Usando En Este Momento Pero Que Tienen A Su Disposición El Grupo Para Equiparse Entre Aventuras Bueno De Continuaremos Explicando Más De Las Reglas Tanto Básicas Como Avanzadas Y Recuerden Que Pueden Dejar Sus Dudas O Si De Repente Me Equivoqué En Algún Explicando Alguna Regla Lo Pueden Detallar Allí En El Espacio De Comentario Si Les Gusto El Video No Olviden Dar Su Me Gusta Y Suscribirse Para Que Se Han Notificado Cuando Suba Los Siguientes Videos Muchas Gracias